Vamos a bailar con Burri, Camigas, suelta Andando buscando mi voz de amores, mi voz de amores se encontrarán Si quieres vamos en mi venido, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, no hay más canciones de tanta bebé Ay, cómo brillan tu negro pelo, y cómo brillan la vía del mar Y cuando estemos en la otra orilla, no hay más canciones de tanta bebé Cuando yo siempre quererte, me abrazaba yo en el cuerpo y nos quisimos de un color En las paredes tan serenas, con las verdes arboledas, me rodaba ese corazón Luego vino el tiempo de agua, ya no supe a dónde andabas, y tu rito se acabó A ver, polvo de suerte, me crecieron la corriente, y el puente se rompió El puente rodo me llamó yo A tu cariño, ese racón Así dejaste a mi corazón He hecho pedazos por tu traición, ahora con el puente rojo, abrazada por Dios Y te acuerdas de mi amor Por que así son las mujeres, hoy el hombre más las quiere, siempre pagas con traición Deja libre mi camino, sigue a tu parte un sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero, buscarte otro caminito, porque yo ya no te quiero Pensaste hasta mejorarte, con los amores tan ricos Que me diste la pasaste, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, porque yo era más chingo Vienes a que te perdone, vienes con tus sin poderes No se me olvida tu ausencia, no se me olvida tu ausencia No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia No se me olvida tu ausencia, yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Para que te pones triste, si eres inútil ya que llores Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores, ahora tengo otro amorcito, que perfuma mis amores No se me olvida tu ausencia, yo soy otro cabezas Siempreooo bossati y amore Aykui intriguing! Como instructional! Gracias por ver el video.